POR AMBRA ¡Hola Caracola! listo huele a miel, mira te gusta el aroma de la miel perfecto esta super empapada del serum del serum que voy a aplicar en tu carita bueno, entonces quiero que cierres los ojitos por favor y la voy a aplicar por aquí eso es ahí está bien puedes ver bien ahí perfecto lo que voy a hacer será dar toquecitos para que el serum penetre en tu carita vas a empezar a sentir super fresco y vas a ver que eso va a destensar los músculos de tu carita y te vas a ir sintiendo mejor vale entonces a ver voy a moverla tantito ahí está pera teuestas por aca por aca por aca por aca por aca eso es ¿Cómo te sientes? Veo que te quedaste dormidita un rato ¿Sí? Ah, permítame Perdón, perdón A ver Es que veo que la mascarilla Está goteando un poquito Sí, porque tiene mucho serum Pero eso es perfecto para que humecte tu piel Entonces Ay, perdón La dejé mal Voy a retirar la mascarilla Con mucho Con mucho cuidado Eso es Y ahora Lo último que haré Será ponerte un poquito de crema La una La una vamos a ver voy a poner por aquí como sientes tu rostro? fresco verdad? excelente gracias 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 Gracias. 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 Gracias.